En tiempos de incertidumbre, es inadmisible que se gobierne por capricho. Soy Fernando Belanzarán. La pandemia detuvo la economía mundial y se vislumbran graves consecuencias, las cuales serán peores si no se toman medidas excepcionales. El gran reto consiste en salvar el mayor número de vidas, evitar cierre de empresas para conservar empleos y apoyar a quienes vieron caer dramáticamente sus ingresos o viven en la pobreza. En México, la crisis nos agarró en recesión y con una creciente desconfianza de los inversionistas que vieron cancelar arbitrariamente lo mismo un aeropuerto que una cervecera, mediante consultas amañadas y sin sustento legal. Sin embargo, el presidente López Obrador se niega a modificar lo que no funciona y sus propuestas están muy por debajo de lo anunciado en otros países. Mientras Alemania plantea apoyos y beneficios fiscales del orden del 30% del PIB, Estados Unidos del 12%, Perú del 9% y Chile del 5% en nuestro país no llega siquiera al 1%. Es curioso que naciones que no se deslindan del neoliberalismo se endeuden para establecer políticas anticíclicas y en cambio Andrés Manuel insiste en la receta neoliberal de practicar recortes draconianos al sector público. Además, es un error asfixiar con el fisco a empresarios que requieren de liquidez. Los créditos de 25 mil pesos son una burla y llama la atención que el presidente se aferre a construir megaobras de dudosa viabilidad. El colmo es la refinería de dos bocas, siendo que el precio del petróleo está por los suelos, las seis refinerías existentes trabajan por debajo del 50% de su capacidad, resulta más barato importar gasolinas y el futuro son las energías limpias. 10 mil millones de dólares se están tirando a la basura cuando hoy se necesitan para proteger vidas y empleos. Que alguien le explique a López Obrador la gravedad de la situación para que reoriente el gasto. El país no está para necedades. Soy Fernando Belauzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.